¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si terminamos el año ya con las 3 millones de vistas, en un año, dos meses o tres. Ahí tienen ustedes. Gracias. Ayer en la entrevista del director de la ONSA, hablándonos del sistema de corrupción que encontró montado en ese organismo, dijo muchas cosas, esto pasa a veces, ahí tienen ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí entran a veces, como ustedes ven, estamos en vivo. Se suscriben en el recuadro superior derecho, en ese recuadro rojo. Bueno, quiero agradecer la presencia acá en este programa de Fabián Melo. Fabián Melo es un abogado, fue fiscal en la jurisdicción del Distrito Nacional. Fabián, muy buenos días. Buenos días, Edith, y muchas gracias por la invitación. Mira, ¿sabes qué? Conversaba con Fabián a propósito de que estuvieron acá las 3 periodistas responsables de una investigación en el periódico Diario Libre, que yo les recomiendo que las busquen, que es patrulla letal. Si entran, ponen patrulla letal. ¿Un medio de Colombia también lo reprodujo? Sí, hay varios medios que lo han... De hecho, ellos formaron parte de una plataforma de investigación periodística y lo han sacado. Pero se pone patrulla letal, Diario Libre, y ellos tienen una página directa. Y digamos que es un instrumento válido para los investigadores, para tener un sustento para hablar y para conocer lo que pasa. Yo quisiera comenzar, antes de entrar en el detalle de, digamos, por ejemplo, de las estadísticas, o cómo se construyen, se hacen las estadísticas en el país, o qué tan confiables son esas estadísticas, Fabián, que habláramos un poco de rol del Ministerio Público, fuiste fiscal. Una cosa que uno nota en casi todos los procesos es una gran ausencia del Ministerio Público. Uno ve que este país se ha habituado a que cuando ocurre una muerte, en circunstancias que deben ser investigadas, el que lleva el liderazgo de la investigación es la misma policía. O sea, el jefe de la policía dice, yo vine aquí, vamos a investigar. Eso está bien, que la policía lo quiera, pero debiera existir un órgano independiente, que se supone es el Ministerio Público, garante de los derechos ciudadanos. ¿Cómo establece la ley? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Cuál es el rol, digamos, legalmente establecido y por qué se produce lo que vemos? Sí, fíjate, hay una apreciación que yo podría decir que hasta cierto punto tiende a confundir en relación al rol del Ministerio Público y de los procesos investigativos, porque en sentido general se dice que el Ministerio Público dirige la investigación cuando hay investigadores también participando de ella. y lo que dice la ley es que el Ministerio Público tiene una dirección funcional de la investigación. O sea, no es lo mismo. O sea, el Ministerio Público no dirige policía ni dirige militares. El Ministerio Público cuando hay una investigación específica y particular toma una dirección funcional de esa investigación y todo el militar o policía que participe de esa investigación tiene que subordinarse, subordinarse a la dirección técnica del Ministerio Público, porque es una dirección funcional. O sea, los policíos militares no están subordinados al Ministerio Público, en sentido general. Pero dice, bueno, que es el Ministerio Público en cabeza. Ok. Lleva, eso es lo que me dice. Claro, claro que sí. Y dirige técnicamente la investigación. Dirige funcionalmente la investigación. Pero ¿qué pasa? A veces me han planteado que la policía, por ejemplo, tiene mayores recursos, pues es la que tiene los recursos de investigación que el Ministerio Público no dispone de eso. Sí, porque la investigación en el plano técnico, quien la lleva a cabo es el policía o el militar. En países con mayor nivel de desarrollo que nosotros, los dueños de su caso son los militares y los policías que investigan. El Ministerio Público lo único que hace es ir al tribunal a presentar cargo y asumir lo que sí se quiere la dirección jurídica del proceso, que son cosas ya muy particulares. Entonces, en nuestro país es por, digamos, por la falta de fortaleza institucional que tiene que ser el Ministerio Público. ¿Lo consideras eso como una señal de que la policía y eventualmente fuerzas armadas o organismos armados no estarían listos para llevar en plenitud y garantizar derechos, sino que se dedica solo a la parte técnica? Sí, porque debe ser así. Es decir, los procesos tienen elementos que son, se puede decir, se pueden diferenciar. La parte investigativa, la parte de trasladarse a los sitios, a recabar informaciones, ya esas son situaciones que el Ministerio Público quizá no tiene las herramientas para llevarlas a cabo y por eso es que lo hacen los investigadores, los policías y militares. Ahora, la epidemia jurídica, la dirección y el control del proceso en términos de cuáles son los propósitos y los objetivos de ese caso, quien tiene que gerenciarlos es el Ministerio Público. Porque él es que sabe cuál es su objetivo y qué es lo que pretende lograr con esa investigación. ¿Por qué los intercambios de disparos no son objeto de investigación inmediata? ¿Por qué no existe una, sabiendo ya lo que pasa, que ahí van inocentes, van gente que probablemente tengan delitos, pero que hay una legislación que establece cuáles son las sanciones en el país? Claro, no se hacen cuando no hay un Ministerio Público responsable, yo lo perseguía. A mí, cuando yo estuve dentro del Palacio como fiscal, la misma factura entendía que yo era contrario a la policía porque donde quiera que había un homicidio, sea de policía o de civil, yo lo investigaba. Y fui el fiscal que más policía sometió en este país, por ese tipo de hechos. Por ese tipo de... Claro que sí. ¿Y cuál suele ser la reacción de tu experiencia personal cuando tú, como fiscal, asumías esa actitud? Había cierta reticencia de los policías y entendían que era un exceso de mi parte, porque eso era algo normal. Es decir, en el país, los policías cuando perseguían a un delincuente, ellos entendían que tenían derecho a quitarle la vida porque ese delincuente se le escapó o porque ese delincuente andaba cometiendo bellaquería y ellos entendían que la sociedad estaba obligada a tolerarle ese tipo de conducta. Y veían la actitud del fiscal como una especie de abuso de poder o de exceso de poder. Hay, en la investigación de Diario Libre, lo primero que me gustaría preguntarte es que entraste a ella, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Que hay un enfoque muy objetivo de esos periodistas sobre la realidad que existe en nuestro país sobre el exceso del intercambio de disparos. Que queda documentado plenamente. Claro. Hay incluso videos, hay 33 videos. Voy a poner el video número 2. Y fue tan objetiva, que te lo dije hace un ratito, que uno de los medios más importantes de Colombia le dio un despliegue de mucha importancia en Colombia porque eso fue una noticia de mucho impacto. Sobre todo porque generalmente aquí pasan un caso y se ve como solo otro caso, solo. Claro. Entonces cuando lo juntas todo es que es un patrón. Así es. Que es un patrón de conducta. Pasa como con los feminicidios. Todo acontecimiento que no se puede tomar, solo ese acontecimiento y no más. Los números que tú tienes en tus manos indican eso mismo. O sea, hay una constante desde el 2005 hasta el 2018 que siempre está lindando el 10% de todos los homicidios violentos. Siempre está lindando el 10%. De cada 100 homicidios que ocurren en el país, 10 son responsabilidades de órganos del Estado. Exactamente. Sin embargo, en las estadísticas que tú tienes en las manos, en el 2018 hubo un solo muerto. Reconocido. Un solo muerto publicado por el observatorio. Lo que significa que hubo una manipulación de la estadística. Un solo muerto. Un solo muerto. Un solo muerto. Oigan eso. Y dicen los periodistas que hubo 162 muertos. Y un solo muerto. Y ellos dicen que hubo un solo muerto. El observatorio de seguridad ciudadana. Claro. Ay, pero ahí está Talausaid, Naciones Unidas. Ahí hay muchos organismos. ¿Y cómo se dejan meter gatos por liebre de ese tamaño? Claro, eso... Porque te meten más gatos por liebre más o menos del mismo tamaño. Exacto. Parecido a la liebre. Exactamente. Pero tú no puedes coger una cosita así chiquitindín y uno miga y decir que son gatos. Esto no es gatos por liebre. Esto es un muerto. No, es un contrabando estadístico. Y eso se hizo con un propósito de bajar la percepción internacional sobre la criminalidad en República Dominicana. ¿Y se logró? Se logró porque el observatorio envió esas informaciones a Insight Crime. Insight Crime. Entonces, es una página internacional muy consultada en Latinoamérica. En esa información que envió el observatorio a esa página, que es una institución muy conocida, dirigida por mexicanos, norteamericanos y colombianos, muy expertos en política criminal, ellos hacen la estadística y colocan a República Dominicana con un 10.4 por debajo de Uruguay y de Costa Rica. Algo insólito. Nosotros nunca habíamos estado por debajo de Uruguay y de Costa Rica en materia de criminalidad. Eso se hizo desmontando los muertos que produce la Policía Nacional en enfrentamiento, que le bajó, le desmontó uno tres dígitos aproximadamente. Vamos a ver uno de los casos que quedaron documentados, como les digo, eran 33. Hay gente que puede tener sensibilidad. Ellos trabajaron muy bien el tema en el sentido de que no muestran imágenes explícitas de violencia, no hay sangre, no hay exposición de cadáveres. En todo caso se trata de circunstancias muy duras, porque siempre estamos hablando de gente que es ultimada al margen de cualquier dictamen, tribunal o justicia. Vamos a ver este caso, que es uno de los que está en ese reportaje del cual estamos haciendo referencia. Gracias. 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 Pienso que es una cultura de violencia que se expresa de esa forma. En mi época de fiscal, en mi época de fiscal, no puedo decir que todavía sea así, pero en mi época, cuando fui fiscal, era cuento algo que se repetía constantemente y era el hecho de que las patrullas andaban con una supuesta tabla dentro de su vehículo o en cualquier patrulla en la que se desplazaban. Una tabla era un arma que no era la de reglamento y esa supuesta tabla en caso de que se tuviesen que enfrentar a algún delincuente o perseguir a algún delincuente, no darle con su arma de reglamento, su arma de reglamento. Entonces, si eso pasaba y se hizo hábito y las autoridades no frenaron esa situación, pues dieron oportunidad y lugar para que eso pudiese sistematizarse. Entonces, al sistematizarse, al convertirse en un hábito, ya la situación es difícil de controlar. Entiendo yo que el Estado puede hacer un esfuerzo y crear un mecanismo de supervisión y de inspección de lo que son las patrullas que hacen labores de patrullaje en todos los barrios de la capital y hacerle de manera repentina, que se yo, inspecciones y supervisiones para que eso pueda evitarse. Porque generalmente, cuando se iban a los laboratorios, esos procesos a cruzar las armas, con las evidencias no daban positiva, porque no le daban con su arma de reglamento. Eso pasaba constantemente, reitero, no sé si en la actualidad eso se ha seguido reproduciendo. Ah, porque se dice que los policías usan un arma adicional, generalmente. Claro, claro. Un arma delictiva ese, y cuando disparan, no disparan necesariamente con sus armas. Con su arma de reglamento. Entonces, no queda constancia. No queda constancia. Eso era como una práctica y una costumbre. Eso era una costumbre. Y que podían obtener las armas fácilmente, porque si tenían un delincuente de frente, le decían, o alguien que había cometido un delito, le dices, yo me quedo con el arma. Si tú quieres, reclámala, y entonces te pongo cargos por porte ilegal de armas. Entonces, los tipos dicen, ah, no, no, pues cógetela para ti. Así es. Así es que esa es una cosa que era una práctica conocida. Era un hábito. Era un hábito. ¿Llegaste a procesar alguno por esa práctica? Es que era difícil. O sea, arrestar a un militar con un arma de esa llamada tabla era difícil. ¿Tabla le llamaban? Sí, le llamaban tabla. ¿La tabla? La tabla. La tabla era el arma adicional ilegal que llevan ahí, que es con la que se dispara. Exactamente. Así es. Increíble, para que ustedes vean ese tipo de práctica. Yo me voy con el video siguiente, director, que es otro caso del que presenta este reportaje, este documental, y regreso para que regresemos sobre las estadísticas. Ok. Nosotros descartamos totalmente ese comportamiento de ese muchacho. Necesitamos una aclaración rápida, que se identifiquen a los agentes que cometieron el hecho. Lo interceptaron, lo pararon, lo acostaron en el piso y lo ejecutaron. Ejecutaron. Lo anteriormente descrito, se hace con la noble intención de suprimir aquellas informaciones que no se correspondían con los dos jóvenes, quienes fueron detenidos de forma errónea, con la patrulla. Esto, de arriba hacia abajo, necesita una profilaxia. Esa tradición de encubrimiento que tiene la Policía Nacional, eso aquí debe dar un giro. El ir febles, la cosa como es.